Pero te pienso, siempre te pienso No importa la distancia entre nosotros Sabemos que somos uno del otro Pero te pienso, siempre te pienso No importa la distancia entre nosotros Sabemos que somos uno del otro Y sé que volveré por ti Tu camino está guardado en mí Y aunque pensamos diferente Hay mucho que quedó pendiente Y sé que volveré por ti Tu camino está guardado en mí Y aunque pensamos diferente Hay mucho que quedó pendiente Y cuando me fui Buscando algo que a tu lado yo perdí Algo que va por dentro Y que estaba muriendo Tu fe no se acababa el tiempo Tanta soledad y lamento Prefiero recordarte mía Desde la sinceridad del sentimiento He hecho la menos, tu vida es la mía Pero extrañarte no es una salida Y aunque no verte sea una agonía No habrá tristeza en esta melodía No te quiero perder No me vas a perder No me vas a perder No te quiero perder No me vas a perder Y es que te llevo dentro No hay una ley que a ti te saque de mi pecho Y aunque hay algunos que se sientan con derecho Del dicho al hecho hay un buen derecho Y no te voy a olvidar Aunque pasen los años Cada recuerdo tuyo sabes que lo extraño Voy a volver por ti Aunque tú no lo creas Ya falta menos pa' que baje la marea Como un nudo en la garganta Ya me está matando poco a poco esta añoranza Y no hay una puesta de sol que no te piense No hay un instante que yo muera por tener No te quiero perder No me vas a perder No te quiero perder No me vas a perder No te voy a perder No Grande y mal Que el beso choa Y sé que volveré por ti Tu camino está guardado en mí Y aunque pensamos diferente Hay mucho que quedó pendiente Pero te pienso Siempre te pienso Siempre te pienso